Así es, estamos con la banda tropical Mal Amor, un grupo de nueve sanantoninos, músicos todos que quieren presentarse y darse a conocer también a la comunidad y están iniciando una gira por todo nuestro país. Estamos con... Antonio Antonio, ¿tú eres vocalista de la banda? Correcto, yo soy vocalista de la banda, estamos pasando por un muy buen momento, hemos ido a muchas ciudades, estuvimos en Andacoyo, ahora en la mañana estuvimos en algunos programas, haciendo las contrataciones, mañana estamos en el Pollo en Conserva, el viernes estamos con el pie derecho, además con un enlace con intrusos, además nos vamos al Sauce, que vamos a tocar allá, esto queda en Los Andes, vamos a tocar allá el día sábado y ya nos venimos el día lunes, vamos a Iquique, vamos a Concepción, vamos a hartas partes, estamos súper contentos, trabajando a mil por hora. Me contabas antes de iniciar la grabación que son todos de San Antonio. Correcto, es un grupo que nace acá en San Antonio, con diez músicos y proyectándose a lo que más se pueda, trabajar en los grandes escenarios y lo hemos conseguido, yo creo que estamos trabajando para eso, nos ha ido súper bien, estamos súper contentos con la producción, ha tenido muy buena acogida al público y sobre todo en el sur, en el norte, de hecho ahora en Concepción tenemos también otros programas, tenemos otras tocatas y bien, bien, así trabajando a full. ¿Cuánto tiempo tiene esta agrupación? Aproximadamente, bueno, el grupo en sí como músicos llevamos bastante tiempo, pero nos juntamos aproximadamente en junio del año 2008 a trabajar, a componer los temas, los compositores son Luis León, el guitarrista, Héctor Duarte, el bajista, Erick Escalante, el pianista y yo, y nos pusimos a trabajar, a componer temas, decidimos hacer esto, que es el tema ya promocional, que se yo, ir a promocionar a la radio y todo, y bien, son temas de nosotros, somos un grupo nuevo, somos un grupo joven y tirar para adelante, tirar para arriba. Esa es su primera producción y qué temas contiene o qué estilo contiene. Es bueno, se está escuchando de fondo que es el tema promocional de este momento, que es Dormir Sin Ti, que está compuesto por nosotros también, y bien, o sea, hemos tenido muy buenas respuestas al público a lo largo de todo Chile. Si me permite conocer a los integrantes, hola, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu participación? Bueno, mi nombre es Leandro, soy de acá de San Antonio también y toco saxofón. Bueno, yo soy Miguel, soy un integrante de los vientos, soy trombonista y también soy de aquí de San Antonio. Tito Duarte, bajista del grupo Malamor, de acá de San Antonio también. Yo soy Juan, soy acuerdanista. Mi nombre es Luis León y soy también guitarrista de acá de San Antonio. Raúl Garay, trompetista del grupo, de acá de San Antonio. Fabián Faría, baterista del grupo Malamor, de acá de San Antonio igual. Eric, también tecladista del grupo Malamor, de acá de San Antonio también. Estábamos conversando contigo. Sigamos un poquito conversando para que la gente los conozca, que ustedes hacen presentaciones normalmente acá en San Antonio, ¿dónde van? Bueno, en realidad en San Antonio hace tiempo que no tocamos. En realidad hemos tocado, acá en San Antonio como grupo Malamor aún no hemos tocado. Nos fuimos a Santiago, nos fuimos al sur, nos fuimos al norte, ya hemos recorrido la promoción casi todo el norte, casi todo el sur, hasta Andacoyo el norte y hasta Concepción el sur. Nos quedan algunas cosas todavía en el sur, en San Carlos, y queremos llegar acá a San Antonio lo antes posible. Queremos mostrar nuestro trabajo acá, que somos de acá. Imagino que no les agradan las comparaciones, pero más o menos para que el público se haga una idea de su estilo, ¿se podría comparar un poco con el grupo La Noche, me decían? Mira, fíjate que siempre dicen La Noche, Garra de Amor, es un conjunto de cosas, o sea, nos parecemos en realidad a todos, todos nos parecemos, en música tropical y en música al fin, siempre buscamos un sello propio, pero sí, si se puede decir eso, sí. Y además orgulloso sea que el grupo La Noche esté en Viña y todo eso, es un potencial para todos los grupos, todas las bandas que hacemos el estilo musical. Ahora ya el comentario más farandulero, ¿ustedes tienen otro estilo como visual, no tienen el cabello largo, ni unos trajes más...? Claro, es que cada uno tiene su estilo, o sea, no sé, pues cada uno tiene que salir en la televisión o mostrarse de distintas formas, ¿no? Para que no caigan en el mismo juego, ah, él hace lo mismo que el otro grupo, entonces... No, eso, es básicamente eso, o sea, tener pelo largo, tener pelo corto, no creo que sea una trascendencia musical, es más que nada... Es la sorpresa, entonces, cuando se suben al escenario e interpretan temas tropicales, ¿y muchos de ellos son románticos? Es la cumbia romántica, es la cumbia que se está escuchando ahora, con un poquito de ritmo, por supuesto, y para que la gente baile también, lo pase bien. Bueno, entonces queda invitada la gente para que lo escuche, también puede adquirir ya el disco, ¿no es cierto?, ya está a la venta. Sí, el disco está en Guyani, en Guyani Producciones, nosotros pertenecemos a esa casa discográfica, y bien, nos han acogido súper bien, y básicamente el disco ya está en todas partes donde lo puedan adquirir, básicamente en Guyani, Guyani es la empresa que distribuye los discos de nosotros, y en las presentaciones de nosotros también siempre hay stand de Guyani que venden el material. ¿Cuántas copias aproximadamente lanzaron al mercado? Bueno, de un principio se hicieron 3.000 copias, las cuales ya quedan como 7, 8 discos que son los que andamos teniendo ahora. Y eso nos tiene súper contentos porque ahora vamos a Concepción y llevamos otra cantidad de discos donde también se va a vender mucho, entonces eso es importante tanto para nosotros como para nuestra casa discográfica. Bueno, les deseamos mucha suerte en todas sus presentaciones, también en la promoción del disco, y los felicitamos también porque son San Antoninos. Bueno, y con el grupo Mal Amor cerramos este contacto y volvemos a un estudio con más noticias. Muy buenas tardes.